La coalición liderada por Estados Unidos bombardeó 12 refinerías en Siria en su tercera noche de ataques contra objetivos del Grupo Estado Islámico. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución vinculante que exige a los países adoptar leyes para procesar a quienes viajen al extranjero para participar en lo que llamó actos terroristas. México confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado del diputado del PRI, Gabriel Gómez Michel, y de su asistente, secuestrados el lunes en el estado de Jalisco. Un fiscal aseguró que habrían sido asesinados por un cártel de narcotráfico. Científicos en Brasil liberaron 10.000 mosquitos infectados con una bacteria que les impide transmitir el dengue para reducir la población de la especie que lo transmite. El año pasado, Brasil registró un millón y medio de casos. Apple lanzó y retiró casi de inmediato el miércoles la primera actualización de su más reciente sistema operativo para celulares, tan solo una semana después del lanzamiento de iOS 8. Esta actualización le impedía a algunos usuarios hacer o recibir llamados. Siga el día con las noticias en bbcmundo.com. ¡Gracias!